El YAMING es como que, bueno, al menos para mí es una manera de conectarse con la gente, con tus amigos, con tus colegas músicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un grabazo, ¿no? Es una conexión, no es una demostración de nada, es simplemente una conexión, una demostración de alegría, de cariño hacia la música, hacia tus colegas. Justo el YAMING es eso, es disfrutar y si te toca, bueno, aprendes y vas atendiendo y vas conectándote con otros músicos, vas aprendiendo de ellos también porque cuando uno toca con otros músicos te enseñan mucho también. Y en el caso de nosotros, yo también, yo aprendo mucho, por ejemplo, de Russell. Y yo, yo con él ya vengo tocando desde hace dos días. ¡Gracias! 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 Es una improvisación, es algo que no está establecido, ¿no? Si no, o sea, en el momento, mientras va surgiendo la música, entonces se van creando como que diferentes tipos de, no sé, espacios, motivos, ¿no? Entonces, este, es algo bien chévere y sobre todo cuando tocas con gente, pues, que conoces y que hay, pues, lo que se llama la química, no la música, hay groove. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!